A 29 kilómetros de Managua se ubica Masaya, conocida como la ciudad de las flores, escuna y capital del folclor. Esta denominación se le atribuye por poseer una gran cantidad de expresiones populares que se originan y manifiestan allí. En 2016, el departamento fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Su extensión territorial la convierte en el departamento más pequeño de Nicaragua. Sin embargo, Masaya es también uno de los más poblados. Lo conforman nueve municipios. Cada uno posee diversos atractivos naturales y culturales. Además, guardan un toque de herencia indígena. Mazatepe, Nandasmo, Niquinomo, San Juan de Oriente y parte de Catarina conforman la llamada Meseta de los Pueblos. La Concepción es otro de sus municipios. El principal desarrollo económico de estas zonas es la agricultura y la elaboración de artesanías. Tisma, Nindirí y Masaya, también tierras de artesanos y destinos que enamoran. Nindirí tiene como mayor atractivo el Parque Nacional Volcán Masaya, una extensa zona de reserva que alberga cinco cráteres y dos volcanes, el Masaya y Santiago. En Masaya, visita su laguna, miradores, viveros, mercado de artesanías. Proba la sopa de mondongo, su chicha bruja y baila con los aguisotes. Diferentes danzas, zonas de barimba y procesiones religiosas colman las calles de este colorido departamento. Su gente es laboriosa, valiente y heroica, con creatividad, entusiasmo y fervor. Conservan, difunden y protegen el gran legado cultural de sus antepasados. Masaya es una reserva inagotable de cultura viva, expresada en sus tradiciones y manifestaciones socioculturales, que conservan en su esencia elementos de la cultura prehispánica y colonial. Masaya es indígena y mestiza, símbolo de dignidad y resistencia. Masaya es baile de las inditas, mestizaje, baile de negras y toro venado. Masaya es un departamento único en tradición, cultura y gastronomía. Amo Nicaragua, ganamos todos.